Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Ringworld con mods en el cual he hecho bastantes cosas, he estado crafteando todo lo que viene, bueno ya teníamos casi todo lo necesario para hacer un rifle que es lo que he hecho, se lo hemos dado a Park, este rifle es la polla, estoy deseando probarlo de alguna manera aparte de eso he gastado la tela que tenía y he hecho un poquito más para hacer camiseta y pantalón de Archostrang que como veis nos permite un rango de temperaturas brutal y aparte nos aumenta mucho el blindaje en general y eso que no son las armaduras, que son los estos, tengo que ver como se hace esto, que no lo tengo muy claro diría que se hace aquí pero vamos a echarle un ojo, no creo que se hacen en este de aquí la armadura de explorador claro, la armadura de explorador no la puedo hacer de esta manera investigación ya lo tenemos casi como queríamos tenerla esto no sé exactamente que es lo que es, ya lo descubriremos estamos a punto de desbloquear esto que nos va a permitir hacer el Archotec Sci-Chic Emanator este y como se hacía porque yo creo que si he visto un tío con una armadura de esas y aquí no, en este no, en este no sé cómo se hace, no sé si tendremos alguna investigación por aquí de las normales, armadura de placas, quizás necesite investigar esto ropa antibalas pero no sé exactamente si me va a dejar hacer armadura como la que yo quiero la servo armadura claro, pero es que esto ya tiene unos materiales establecidos bueno, en cualquier caso podría ser ropa para todos estos que les mejore bastante el blindaje y ya vamos viendo un poquito, ¿no? vamos a darle un poco de velocidad, efectivamente ya tenemos esto desbloqueado vamos a hacernos... vamos a probar con la armadura de placas hoy tengo curiosidad por ver si se puede hacer, eso se va a hacer muy rápido y esto nos debería haber bloqueado, desbloqueado, perdón la electricidad vale, ya teníamos esto no es demasiado caro, un poco sí, ¿eh? un poco caro sí que es, pero vamos a hacer aquí yo creo que esto y otro así vamos a clonar las puertas construimos copia y vamos a hacer el suelo de caliza no, esto no vamos a hablar suelos de caliza que tenemos de sobra y vamos a ir colocando aquí las nuevas celdas de energía en cualquier caso, no quería... no era esto lo que yo quería era esto vale, esto tiene un radio que hace que todo el mundo esté contento dentro de ese radio creo que lo pondré... no sé muy bien dónde ponerlo atraviesa los muros eso está guay pero no sé cómo ponerlo para que cubra todo la verdad me gustaría poner varios por la base hasta el punto en que siempre estén chutados por esto que les da bastante bastante alegría pasan bastante tiempo fabricando cosas sobre todo a partir de ahora porque no veas lo que... la verdad luego tenemos esta parte de aquí que sea de investigar que sea... pues estaría bastante bien tenerlo cubierto pero claro tendría que ponerlo yo creo que aquí y queda un poco raro pero ahí les afecta ahí también les estaría afectando constantemente yo creo que vamos a ponerlo ahí y... cuando se pueda hacer otro pues lo hacemos va a tardar bastante en poder hacerse no sé si cojo a este anda, mira, sí pues sí que me deja y tengo curiosidad por saber si se puede desplazar vamos a dar la velocidad que coge un poquito todo lo que necesita que es bastante de todo así que vamos a tener bastante tajo perfecto y esto a ver, personaje salud, necesidad extremadamente cómodo a ver, vamos a esperar a que haya un sitio un tío que se tire unos segundos bajo el influjo de esto que como veis hay una ondita ahí vale, mira está investigando entonces mira necesidad gran pasión por mi trabajo diversión plenamente satisfecha entorno hermoso extremadamente cómodo sala de recreo extremadamente impresionante comedor impresionante interior espacioso comí una buena comida no sé exactamente esto que es lo que hace improve the mood of anyone nervy y trabaja a través de las paredes bueno supongo que tendremos que confiar en que les esté afectando a ver a Novak diversión plenamente satisfecha puede ser esto vale la armadura de placas la tenemos vamos a investigar también la ropa antibalas por si lo puedo hacer del archotec este ah cosas que he hecho como se estaban dando muchos paseos y estaba tardando mucho aparte de craftear porque como veis tardan bastante estos crafteos estábamos tardando mucho en ir a por los materiales aquí he hecho digamos un gran almacén en esta parte para que puedan coger los materiales rápidamente lo que necesitan y así digamos que trabajan bastante mejor vale tenemos un poquito de hierro plastiacero oro materiales de estos componentes avanzados y componentes normales y aquí un poquito pues todo lo del mod vale me llevaré de aquí las partes corporales y otra cosa es que hicimos el no sé por qué estaban así hicimos el segundo androide voy a decirle que uso batería por cierto sin dueño aaron vamos a copiar esto y vamos a ponerlo ahí por ejemplo me ajusto cayendo el rayo ahí impresionante la verdad y este tío tiene otro problema macho no me salen tíos normales este es sueño provechoso que eso puede estar bien pero aparte es misógino entonces no sé si esto puede provocar peleas con las mujeres es un problemilla que tenemos por aquí creo que en cualquier caso es mejor misógino que donde está el personaje volátil es un umbral de colapso bastante alto y lo de las z no se habría que decir en cualquier caso este tiene buen cuerpo a cuerpo bastantes intereses este solo tiene tres intereses y flojitos este tiene tres buenos y dos flojitos entonces a ver diría que es un poco mejor aparte es intelectual pero me preocupa el tema este que detesta a las mujeres y siempre desconfía de ellas no sé qué quiere decir exactamente o sea no sé cómo afecta al gameplay eso pero me temo que no demasiado bien y no sé si hacer entonces otro otro t4 vale vamos a tener que hacer un núcleo de ella bueno ya lo tenemos hecho así que vamos a probar a hacer uno más vale y a ver si con ese podemos podemos funcionar bien necesitan materiales bueno está haciéndose todo lo que se necesita ah vale Zipi ya ha empezado la construcción así que imagino que no que no habrá mucho problema vale esto le pone en techo genial y lo que vamos a hacer aquí es en un lado en electricidad baterías y en otro esto yo diría que la batería que me pide a ver voy a quitar este filtro que no me deja ver no demasiado pero hombre un poco sí que pide perdón vamos a poner esto ahí y el barometric power cell lo vamos a poner aquí vale tengo curiosidad por ver exactamente cómo funciona esto en cualquier caso vamos a hacer un conducto aquí ah vale creo que he cogido el que no era vale ahora ponemos otra investigación y bueno mientras se hace supongo que haré esta chapucilla vale para que le llegue la electricidad bueno no necesito esto no bueno que mal lo hace bastante rápido y aquí tenemos una super batería no hay un medidor vale no hay un medidor sobrante almacenada vale como veis almacena hasta 20.000 y estas almacenan ah no nos dice el total sobrante almacenada está conectado ¿verdad? sí está conectado no no entiendo muy bien energía almacenada 10.000 ah vale esto almacena 10.000 WD y estas almacenan 600 WD vale así que son tremendamente más pepino estas de aquí vale con unas pocas digamos que tendríamos energía de sobra el problema que le veo a estas es que no hay un indicador no hay un indicador de cómo está la batería el proyecto completado tenemos a NOAS vamos a cruzar los dedos depresivo tío ¿por qué todos tienen algo negativo macho me gustaría quitarles eso por cierto ¿qué más tienes? que sólo me he fijado puede hacer todo pero tiene intereses no muy altos no sabría qué decir en horario que esto de dormir creo que a los androides los voy a dejar sin esto le voy a quitar las drogas le voy a poner como trabajador y en trabajo primero que sean bombero luego paciente y listo con eso es más que suficiente en principio poder pues yo creo que el mejor es Tyler como para empezar a ponerle todas estas cositas porque ahora tengo un mechánite storage que no sé exactamente lo que es battery pack bio reactor y light sensor ¿vale? esto se lo podemos ir instalando lo que pasa es que me gustaría creo que vamos a ir directamente a por esto vale esto me pide estos dos así que tendremos que investigar esto luego esto luego esto 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 y esto a ver parece mucho pero tenemos buenos investigadores y dos mesas y aparte si vamos por partes la archotec bueno hay cosas interesantes por aquí pero no sabría utilizarlas muy bien suelo reanimador mecanoide interesante el nexo también pero es que pide 50.000 yo creo que llegamos antes a el cloud ese y este vamos a decirle que usa batería vamos a copiar esto y vamos a ponerlo por aquí me parece que se cargue la electricidad con eso y punto iré vigilando depresivo menos 12 es que es un canteo oscuridad entorno desagradable vestimenta gastada me cago en dios bueno tenemos podemos hacer un par de pantalones un par de pantalones que creo que estos los hace Novak y los hace con el Architec Expanded vale que haga lo que pueda y que se vayan vistiendo según las necesidades y así les vamos poniendo un poquito cheto creo que voy a hacer un par de espadas de Plastiacero ahí están para ir dándoselas y ya están investigando va a tardar un poquito pero bueno es que son son investigaciones bastante bueno esta no es tan importante por cierto demasiado espero que no esté sonando demasiado alto y a ver si viene una raid que vinieron dos o tres seguidas pero hace bastante que no viene ninguna espero que si venga una no sea demasiado poderosa y el cuenta cuentos yo creo que está como un poco bugueado porque lo subí un poco de dificultad pero no veo que estén viniendo vale tela tenemos que vender en cuanto tengamos la oportunidad vamos a vender un montón de tela vale ahí están investigando los dos a tope y yo creo que se lo vamos a poner a este las cosas porque tiene un sueño provechoso que es bueno aunque usa batería no sé cómo se relacionará esto y luego tiene esto que me gustaría poder ver más información al respecto vale esperanza de vida 900 años capacidad de carga 900 cuánto tiene un tío normal de capacidad de carga 690 bueno no sé creo que tengo un mod que aumenta la carga no sé no sé ya está aplicado ahí o si no demasiado vale y la barometric power cell parece que le faltan todavía materiales para poder hacerse architec block 75 no sé si tenemos seteado esto como para que haga 75 architec block si lo único que claro estos crafteos tardan bastante hay un buen incendio pero no me voy a preocupar mucho porque aquí tenemos árboles de sobra para talar vale pantalones confeccionados equipo ponte unos pantalones y ponte normal al 25% al 35% deberían de quemar esto no sé por qué no lo están haciendo ropa andrajosa river como va a ser andrajosa y está hasta ocheto la verdad no entiendo muy bien a qué se refieren con ropa andrajosa vale ahí estamos haciendo un par de espadas que se lo vamos a dar a los androides así termina así termina de hacerla y yo creo que se lo vamos a dar a Tyler que creo que era el que tenía mejor vale ahí me la ha dejado Tyler personaje si tiene el cuerpo a cuerpo muy bien así que vamos a equiparle la espada de plastia cero vale que sigan haciendo un poquito todo lo necesario me gustaría hacer más de estas me gustaría que terminara esto y estoy escuchando ahora como demasiado alto el juego espero que no no se me escuche demasiado bajo en relación al sonido pero es una posibilidad sin duda y esto me gustaría trasladarlo cuanto antes sea esta zona de aquí a ver en principio podría hacerlo simplemente reinstalando pero tendría que hacer un pequeño almacén para las balas y demás vale esto lo vamos a terminar en breve por cierto los androides creo que tenían un bonus para están aquí los tres este si este le vamos a poner esto todo lo demás le vamos a poner cuatro y sobre todo que investigue porque si no recuerdo mal tenían un bonus vale esto ya lo tenemos necesitamos seguir investigando por aquí es un poquito más dura pero no demasiado así que sin problema y no sé cómo hacer las hachas y todo esto de archotec de archotecnología porque no aparece el este expander ah mira fíjate vale pues sí que nos deja creo que las armaduras de marine no nos va a dejar pero lo que vienen siendo las armas sí que sí que nos dejaría entonces novak proyecto vale trabajador zippy puedes terminar de hacer esto voy a coger esta espada archotec ¿cuántas necesitas? aquí hay 100 ingredientes yo quiero que lo haga Novak o kipi venga que me da igual si no lo hace mal tenemos tenemos suficiente priorizar forja eléctrica y le vamos a dar unos buenos armas a estos bueno este dispara a Tyler le vamos a dar mejor la la otra y las comparamos un poquito a ver cuál es la diferencia pero imagino que la otra meterá buenas toñas aparte ahora que puedo hacer la armadura de placas ¿dónde se hace? ah se hace aquí armadura de placas a ver vale no está mal vamos a compararla con esta creo que no me voy a acordar de todo combate no pero me está describiendo al personaje yo quiero ver el el cacharro en cuestión vale vamos a tener que hacer ahí un pequeño experimento voy a esperar a que haga la esta de plastia cero vale Tyler está investigando no puedo ver exactamente me gustaría ver investigando es que no sé dónde leí yo que los androides tenían un bonus por por investigar me gustaría salir a tomar un poco de aire fresco esto le debería afectar ahora mismo a Tyler no sé hasta qué punto lo hará pero debería de afectarle vale vale aquí necesito que trabajen duro porque están sacando plastia cero y buenos objetos siguen investigando no sé si es solo el T5 el que tiene el bonus por investigar pero el T5 todavía no me ha llevado la misión y en cuanto la tenga voy directo por ella por cierto esto no se ha hecho ¿no? ahí está el Zippy vamos a priorizar esto por favor vale está en su tiempo libre me parece por eso no no trabaja pero en breve se pondrá y con una alza de plastia cero es que quiero tener a un tío tocho de plastia cero con arma cuerpo a cuerpo de plastia cero y los otros con el rifle bueno o al menos armadura buena de esta manera yo creo que vamos a poder hacer buenas escaramuzas por ahí sobre todo de cara a la misión de cara a la misión del T5 que le tenemos que traer también para entonces mira un mayorista vamos a negociar con él ok vamos a ver que tenemos por aquí que te pueda vender tela la que quieras acero jader archer strength nada de esto esto lo podría vender nada de esto podría venderle unas esculturas el refrigerador no sé si colocarlo para ver como va creo que el juego de euro es equivalente a la jadrez así que tampoco tampoco nos interesa mucho vale y alguna cosita más así para el arroz se lo culminan en un momento luciferio podría vender 3300 venga vamos a vender eso de luciferio y quizás un poquito más de tela como 1300 quizás 1400 más o menos si conseguimos dinero para que cuando venga un tío con cositas que queramos se lo podamos comprar en cualquier caso de esto ya baterías tenemos de sobra me gustaría que terminaran de hacer esto pero deben de faltarles algún tipo de material la chotec lo que es que pide 75 que es una auténtica pasada igual que la espada de plastia cero pero bueno aquí tenemos los htec block no sé por qué cipi no se pone a trabajar ahí la verdad no se ha quedado medio buqueado o algo por el estilo porque tengo detalles htec expander sí o sea debería de poder hacerlo no veo ningún motivo por el que no es que no no me hace caso tío una cosa esperando ¿a qué? bueno que coma y está esperando vamos a hacer la segunda versión pero esperando ¿a qué? esperando ¿a qué? acá está esperando ahora está durmiendo esperando está está como bugueada ¿no? esperando pero esperando ¿a qué? horario cipi está bien está como todo equipo vale parece que se ha desbugueado parece que se ha desbugueado vale cancelado la espada esa durmiendo durmiendo vamos a dejar que duerma vale ahí ya están haciendo nuevas de estas vale cipi en cuanto te despiertes voy a estar atento que haces el la espada larga de archotec que quiero ver quiero ver cómo mete y compararla con una espada normal sería interesante vamos a esperar a que pase la noche vale ahí ya está venga ponte a trabajar por favor bien 100 bloques ya puede ser buena no veas cómo gasta por cierto esto corta dolor un implante cerebral que inhibe la nocicepción o sensación de dolor si bien permite al usuario lograr más resulta que el dolor tiene un propósito cuando no lo sientes puedes lastimarte muy fácilmente interesante y esto puede ser un canteo de belleza belleza 680 tampoco tanto me pregunto cómo será una estatua hecha de archotec o si se podrá hacer yo creo que sí vale esto va a tardar un poquito pero puede ser un un super tío vale yo creo que le vamos a poner los implantes a Tyler que parece que no es demasiado problemático y está de buen humor con facilidad en cuanto podamos cambiarle la personalidad con el sky cloud ese lo haremos hambruna bueno tiene que tener de todo chico no sé de qué os quejáis vale ahí la tenemos aquí la tenemos vamos a ver qué es esto además es excelente daño cuerpo a cuerpo 34,42 penetración de armadura 119 valor de mercado 11.000 flipas flipas 34,119 si la comparamos con la que tiene es este 13,40 es mucho mejor es mucho mejor equipatela Tyler perfecto pues a Tyler le vamos a hacer también una armadura de placas bueno es que esto puede ser carísimo estaba pensando fabricar anti-match rifle ojo donde se hace la armadura de placas porque si le doy aquí son 170 ingredientes entonces me va a gastar 170 de esto vale voy a suspenderlo de momento porque tenemos muchos rifles que hacer y muchas cosas y vamos a gastar demasiado plástico y acero que tenemos un flujo constante de plastía acero aquí pero me da un poquito de miedo gastar tanto en cualquier caso creo que lo vamos a dejar aquí hemos conseguido equiparnos todavía un poquito mejor hemos hecho algunas algunas ropas de ese estilo que está bien y supongo que en breve me pondré a hacer las mejores armaduras posibles que no tengo muy claro cuáles son pero sin duda lo haremos en breve así que nada amigos espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima un saludo ¡Gracias!